A la mano quiero el, pam pam Ese es el choco con Jack y Zocuos Alza la mano quiero el, pum pan Ese es el choque la escrita hace dos Alza la mano quiero el, pam pam Ese es el choco con Jack y Zocuos Alza la mano quiero el, pam pam Mi vecina tiene un cubo grande El pano está vacío, ¿cree que se lo tiene? Mi vecina tiene un cubo grande Y quiere que se lo tiene, tío, no se ve qué ¿Queres que le llenen el cubo de leche? ¿Queres que le llenen el cubo de leche? ¿Qué? El cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. Yo soy lleno, lleno de amor y mi vecina se pone nada. Cuando está lleno de chocolate, hago que mi vecina se arrebate. ¿Por qué? Quieren que le lleven el cubo de leche. Quieren que le lleven el cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. Vaya ese choque y la grita parte de vos. Alza la mano, quiero el pan, pan. ¿Qué? El cubo de leche, aquí somos vos. Alza la mano, quiero el pan, pan. Pum, 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 quiero que suenen los cueros, pan, pan. Pum, 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 quiero que suenen los cueros, pan, pan. Pum, 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 quiero que suenen los cueros, pan, pan. Pum, 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 quiero que suenen los cueros, pan, pan. ¿Qué? El cubo de leche, conmigo, y yo no me apunto. Y si no lo hacen, tienen miedo a mí supongo. A la rapa no hay poco, no me loco. Choco, tú sabes ya de que yo estoy hablando. Y no saben nada y me dan, 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 bom, bo. Pero aquí la mañana lo tiran, bom, bom. ¿Qué? El cubo de leche. El que se choque la grita parte de vos. ¿Qué? El cubo de leche. Alza la mano, quiero el pan, pan. ¿Qué? El cubo de leche. El que se choque la grita parte de vos. ¿Qué? El cubo de leche. Alza la mano, quiero el pan, pan.